El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y probabilidad de caída de granizo en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California, además de fuertes rachas de viento en el noroeste de México. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el interior del país, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, puntuales fuertes en Zacatecas, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz, y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En tanto que el ingreso de humedad del mar Caribe y otro canal de baja presión, pero este sobre el sureste de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, la onda tropical número 16 se desplazará sobre el occidente del país y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, la cual se localizará al sur de las costas de Colima y Jalisco, lo que originará lluvias puntuales intensas, con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y con posible caída de granizo en sus zonas altas. Finalmente, se mantendrán las temperaturas templadas por la tarde en la mesa central y cálidas a calurosas en el resto de las entidades de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a 40 grados Celsius en el noroeste de Sonora y el noreste de Baja California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!